¿Cómo estamos? ¿Contactos ya con los departamentos? ¿Qué panorama hay hasta el momento en San Juan? Absolutamente tranquilo todo. La verdad, Dolly, que lo que me han pasado desde los distintos departamentos, no he hablado con todos, pero sí con una gran mayoría, es que la jornada se desarrolla con mucha normalidad, con mucha afluencia de gente en relación al horario. ¿Se habla de un porciento? ¿De un veinte ya? Bien, sí, creo que unos puntitos más de lo que ha sido las PASO. Me parece que todo hace pensar que podemos superar ese 67, creo que fue las primarias. Bueno, esta elección general siempre lleva más atención y me parece que la gente va a fortalecer la democracia. En todo ámbito, Bernardo. En todo ámbito. Y sí, y el clima también, porque vos fíjate lo que fue las PASO con esa sonda. Ahora el sol está fuerte, pero es un sol más... Más sanfuanino. Sí, más sanfuanino. ¿Has leído al gobernador que se le han comunicado con usted? No, 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 nada todavía, pero sé que he pasado el mediodía, primera hora de la tarde, y más bien después de las 18, con seguridad va a haber llamados y comunicación, preguntándonos, preguntándoles cómo ha sido el desarrollo. ¿Dónde se hace la continua respuesta a tu tarea? Al final de la jornada habrá alguna conferencia de prensa oficial, que por ahí lo hacemos en casa de gobierno, que va a ser para dar a conocer a todos. Y después, obviamente, en el partido, una convocatoria, un... Sí, la otra vez, obviamente, que estaba... Era una primaria, era como si... Ustedes saben que a mí me gusta mucho... Es como si terminás el primer tiempo y porque vas ganando a hacer... No sé, salir a festejar. Había que esperar el segundo tiempo. Este es el segundo tiempo y es definitivo, ¿no? ¿Cuál es el gobernador? La expectativa es que... Primero, que sea una buena jornada. De esto se dice mucho, pero en definitiva hay que repetirlo hasta el cansancio. Que sea una fiesta para todos, que uno saldrá primero, otro saldrá segundo, y otro tercero, y otro cuarto, porque acá hay cuatro frentes, pasará lo mismo en todas las provincias de Argentina. Porque la verdad, también, que esta es una elección provincial. Cada provincia define qué representantes envía al Congreso. Porque por ahí nos han puesto, no, que es una elección nacional. No, no. Las provincias exigen sus representantes, como cuando Francisco Narciso y Fray Justo Santa María de Oro fueron a Tucumán. Es esto. Nada más que trasladado 200 años después, ¿no? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará mañana? El clima de mañana. Puede ser el clima de mañana. Espere que yo me perdí, no. No sé. El clima de mañana. Debería ser de absoluta normalidad. Más allá del resultado, ¿eh? Porque, vuelvo a repetir, alguien va a ganar y otros van a perder. O salir segundo, tercero y cuarto. Nadie debería perder en la jornada de hoy. Pero mañana debería ser de absoluta normalidad. Todos a trabajar. Nosotros lo hemos hecho siempre, así acá en la provincia de San Juan. Y si ustedes miran el contexto nacional, van a ver que San Juan siempre se ha destacado. Entonces, habría que repetir esa fórmula que es bastante salomónica. ¿El gobernador no ha sorprendido la cantidad de gente que ha salido a votar? Una gran convocatoria para todos los sectores. Sí, sí. Yo he escuchado esto. La verdad que no lo he conversado con las autoridades nacionales. Podría imitarse lo que se hizo acá, imitarse, es muy fuerte, pero repetirse lo que se hizo acá. Acá hubo grandeza del oficialismo de convocar y hubo grandeza de la oposición de acudir a la convocatoria. A mí me parece que hoy un día, hoy día han terminado, a las 8 de la mañana de hoy, terminaron las diferencias. Porque previo a esto, ya sea las PASO o esta previa a la elección general, uno trata de diferenciarse. Uno dice, ¿por qué me deberían votar a mí y no a los otros? Y los otros dicen, ¿por qué deberían votarlos a ellos y no a nosotros? Esas diferencias terminaron a las 8 de la mañana de hoy, ¿no? A partir de ahora, más bien a partir de las 18 de ahora, deberíamos empezar con las coincidencias nuevamente, que además en San Juan son muchas. Hay muchas cosas que coincidimos. Apoyo a distintas actividades económicas, coincide el 97% del electorado. Bueno, somos respetuosos de ese 3%, pero es una gran mayoría del 97%. Entonces, en San Juan habría que poner... La sociedad se expresó y a partir de las 18 horas, reconocer, festejar, quienes puedan hacerlo, digo, en función del resultado. Y después, el día lunes, trabajar otra vez, cada acuerdo. Gracias, chicos. ¿Tiene algo para el 2023? Sí, no. Sí, no. Obviamente, quien gane ahora queda mejor posicionado. Pero esto es muy dinámico. Si quien gana ahora, hace las cosas malos, dos años subsiguientes, sea oficialista u opositor, no define nada. Y las hace muy bien, define mucho, porque es continuar en la senda del triunfo. Gracias, gracias, chicos. ¿Tiene que venir a votar o no? No, tiene que venir a votar, por supuesto. Tiene que expresarse, tiene que venir y fortalecer la democracia. Me parece que eso es lo que nos ocupa. ¿Está acompañado por sus hijos? Sí, vienen mis hijos. Está Gonzalo y Facundo ahora. Melania se quedó con mi esposa. Ya están, seguro, casi votando, o camino a eso. ¿Está con la comida? Y esperando, sí. ¿Con algo? ¿Está bien que hablaron de cambiar? ¿Está preparado por el partido? Muy preparado. Nosotros vamos a ser el martes, ya lo somos, pero el martes fundamentalmente es centro de atención mundial. El mundo va a poner los ojos en la provincia de San Juan. Un hecho que solo los sanjuaninos nos animamos a gestionar, pero también a desarrollar. Muchas gracias. Allí, entonces, la palabra del gobernador Sergio Uñac, arrua la tarea para tomar contacto con lo que decía el mandatario provincial, presidente también del PJ aquí en la provincia, dando algunas precisiones sobre cómo va a continuar la jornada. Dijo que seguramente va a haber alguna especie de celebración o acto en la sede del PJ, a diferencia de lo que ocurrió en las PASO, cuando esto no hubo por la situación de pandemia que estábamos atravesando en ese momento en particular. Ahora, las condiciones son diferentes, así que seguramente después de una conferencia en casa de gobierno se trasladarán al PJ. Todavía no ha tomado contacto con autoridades nacionales, dice que seguramente en el transcurso de la jornada o más entrada a la tarde, ya conociendo los resultados, pero bueno, marcó también algunas consideraciones sobre estas versiones que hay de la convocatoria a un gran acuerdo nacional a partir del día después de las elecciones y también marcó que a su entender estos comicios son comicios en los que se definen representantes de San Juan para la nación, provinciales a diferencia de nacionales, dijo él. Estos son algunos de los puntos principales de lo que dijo el gobernador Sergio Uñac recién hace instantes nada más y que estábamos llevando para todos los televidentes de Sonda TV en vivo desde aquí del frente del colegio Froilán Ferrero en Pocito. Muchas gracias Vanessa, excelente informe, me llamó la atención y me gustó el concepto del gobernador, hoy nadie pierde, alguien sale primero, alguien sale segundo, tercero, cuarto, pero nadie pierde, gana la Argentina que se va jugando distintas composiciones y también fue muy importante como de alguna manera también patea la pelota un poco más allá y valga la metáfora y dice bueno, estamos a días de que acá en Argentina se juegue un partido como acá en San Juan un partido como Argentina o Brasil y eso habla también de la capacidad que tenemos los sanjuaninos de recibir, de ser anfitriones de un evento de esta naturaleza. Exactamente y también dijo ¡Gracias!